Debido a que un grupo de personas se mantiene apostada afuera de la sede del Consejo Distrital de Veracruz Urbano y no permite la salida del personal del INE desde este domingo, el Consejo General de la Junta Local Ejecutiva integró una comisión que se trasladó al lugar para destrabar el problema. El consejero presidente Antonio Ignacio Manjarrés Valle dijo que de haber necesidad se pedirá la intervención de la sede central del INE. Vamos a hacer las consultas pertinentes a oficinas centrales e ir viendo de la manera en cómo podemos destrabar esta situación para que se puedan generar las condiciones propias de la conclusión de la jornada electoral y el próximo miércoles entrar a la etapa de sesión permanente para el escutino y cómputo respectivo como lo establece la propia ley. El grupo de personas no acepta los resultados preliminares en el distrito de Veracruz Urbano que hasta el momento le dan una ventaja al Partido Acción Nacional. El consejero Octavio Hernández Lara dijo que no hay condiciones para que el personal del INE continúe con la sesión por lo que fue suspendida y no pueden ahora salir del inmueble. Sí me gustaría saber si hay o se tiene ya contemplado un plan B, un plan B por decirlo, por decirlo así, por si la situación se llega a agravar, si se llega a tensar, de aquí a mañana la situación que se tiene que dar se tendría que dar en una reunión de trabajo para ver si va a haber paquetes a recuento, etcétera. Luego viene la sesión del miércoles. La comisión quedó integrada por los consejeros Daniela Griego Ceballos, Octavio Hernández Lara y Antonio Ignacio Manjarres Valle y por los integrantes de los partidos de Nueva Alianza, Morena y Partido Acción Nacional. Javier Saras Hernández, más noticias.